La Verde de la Roca Como blanco del cigano, adivíname la suerte, compañera de la vida No pudiera querer tanto, ni pudiera malo tanto Porque sigues engañando el amor de Dios te da Esos sonarios mentirosos, esos son los ojos traicioneros Que nos sigan, que nos sigan engañando a todos los ojos Amorcito como el niño, fácilmente no se encuentra Dicen cualquiera en la puesta, cada uno sin costura La Verde de la Roca Como blanco mantendiendo, de cuando no da la puesta Y amén Amorcito como el niño, fácilmente no se encuentra Como blanco del cigano, adivíname la suerte, compañera de la vida Quien pudiera querer tanto, quien pudiera malo tanto Porque sigues engañando el amor de Dios te da Amorcito como el niño, como blanco del cigano, adivíname la suerte, compañera de la vida Amorcito como blanco del cigano, adivíname la suerte, compañera de la vida Amorcito como blanco del cigano, adivíname la suerte, compañera de la vida Amor oddlype Amorcito como blanco, adivíname la suerte, compañera de la vida Amorcito como blanco del cigano, adivíname la suerte, compañera de la vida